María de los Dolores, Asunzolo y López Negrete nació en Victoria, Durango el 3 de agosto de 1904, en una de las familias más ricas de México durante el porfiriato, por lo que pasó su infancia gozando de muchas comodidades y cariño. Sus padres fueron el comerciante y banquero Jesús Leonardo Asunzolo y Antonia López Negrete, quien guardaba todos los documentos que demostraban la alcurnia familiar y los lazos de nobleza virreinal, por lo cual consideraba a su hija una princesa. Con la irrupción de la Revolución Mexicana, la vida de la pequeña Dolores cambió drásticamente. Su familia se vio obligada a dejar Durango, instalándose en la Ciudad de México, conservando cierta fortuna y posición social debido a que su madre era prima del entonces presidente Francisco I. Madero. Aunque su test morena y rasgos indígenas le generaban cierta inseguridad, desde muy joven era consciente de su belleza y encanto, al tiempo que comenzó a acercarse al mundo del espectáculo interesada por el teatro y la danza. Fue en este medio en donde conoció a su futuro esposo Jaime Martínez del Río Ibinent, que pertenecía a otra de las familias más ricas de México. Tras solo dos meses de conocerse, se casaron el 11 de abril de 1921 y Dolores tomó su apellido, que después quedaría plasmado en su nombre artístico. Tras volver de su luna de miel en Europa, la cual duró dos años, decidieron instalarse en la hacienda algodonera de Jaime. Sin embargo, su falta de experiencia como hacendado, una terrible sequía y la crisis del algodón de 1924 los llevaron a la quiebra, por lo que tuvieron que regresar a la Ciudad de México. Poco después, Dolores conoció al cineasta estadounidense Edwin Carew, quien se enamoró perdidamente de ella y le propuso convertirla en una estrella. Así es como Dolores llegó a Hollywood en agosto de 1925. En este fascinante mundo del cine, Carew se dio a la tarea de formar la imagen pública de Dolores del Río, enalteciendo su origen aristócrata para vender su imagen de dama de alta sociedad, pero resaltando también su imagen exótica. Sus primeros papeles en el cine mudo fueron pequeños, pero muy pronto destacó hasta alcanzar protagónicos. El primero de ellos, en Paul's First, cinta filmada en 1926 por Carew. Ese mismo año consiguió afianzar su éxito al participar en la taquillera película bélica What Price Glory, dirigida por Raúl Walsh. En 1928, Del Río firmó contrato con la United Artists y siguió sumando títulos a su carrera. Destaca, por ejemplo, su participación en Resurrection, dirigida por Carew y The Trail of 98. Sin embargo, al tiempo que su éxito crecía, su matrimonio con Jaime Martínez Del Río se deterioraba. Y finalmente, en junio de 1928 se divorció. A finales de los años 20, el cine enfrentaba una gran transformación. La llegada del cine sonoro preocupaba a autores y actores quienes tenían que adaptarse a este nuevo formato. Dolores demostró sus dotes en la película Ramona, de Carew, la primera filmada por United Artists, con efectos sonoros y partitura y en la cual la actriz sorprendió al público cantando. Del Río tuvo que enfrentarse a una segunda separación, esta vez de su promotor Carew, con quien tenía exclusividad y cuyos abusos iban en aumento. En 1929 filmó Evangeline, la última en la que trabajó con Carew, quien, no contento con la separación, intentó dañarla públicamente. Pero Dolores ya había logrado su propia luz y fama, que le ayudarían a conseguir su independencia artística. En 1930 filmó The Bad One, de George Fitzmaurice, su primera cinta sonora con la cual encantó al público con su voz y acento. Ese mismo año conoció y comenzó una relación con Cedric Gillons, escenógrafo y director artístico de la Metro Goldwyn Mayer, con quien se casó a los pocos meses, convirtiéndolos en una pareja icónica del Jet Set californiano. En 1932 protagonizó Bird of Paradise, dirigida por King Vidor y producida por David O. Selznick, en la que encarnó el papel de una nativa isleña de los mares del sur. Esta película escandalizó y encantó al público al mostrar a Dolores nadando desnuda junto a su coprotagonista Joel McCree. Un año más tarde participó Volando a Río junto a la mítica pareja de bailarines Fred Astaire y Ginger Rogers. En esta se convirtió en la primera mujer en aparecer en pantalla utilizando un traje de baño de dos piezas. Durante la década de los 30 destacaron sus participaciones en cintas como Wonder Bar, considerada la primera comida musical, y Madame du Barry. Tras el fracaso de The Devil's Playground, decide terminar su contrato con Universal y firmar con 20th Century Fox. Sin embargo, las dos películas que filmó con ellos tampoco tuvieron éxito, de forma que comenzó a hacer publicidad convirtiéndose en imagen de los cigarros Lucky Strike y el maquillaje Max Factor. Dolores del Río había logrado mantener el éxito durante más tiempo de lo normal en el mundo de Hollywood, adaptándose incluso al cine sonoro. No obstante, comenzaba un declive. En 1937 conoció al genio del teatro y el cine Orson Welles, quien desde que la vio nadar desnudo en Ave del Paraíso la consideraba la representación perfecta del más alto ideal de erótico. La personalidad de Welles atrajo a Dolores, quien no dudó en divorciarse e iniciar una nueva relación. Sin embargo, el tórrido romance fracasó cuando Welles no volvió a responderle a Dolores incluso a la carta en la que le comunicaba el fin de la relación. En 1943 regresó a México, donde la industria cinematográfica estaba en auge. Fue entonces que protagonizó Flor Silvestre de Emilio Líndio Fernández, quien la había conocido cuando era extra en Hollywood. Nueve meses más tarde, bajo la misma dirección, actuó en María Candelaria y, a pesar del maltrato de Líndio Fernández, continuó trabajando con él en Las Abandonadas y Bugambilia. Para 1949 volvió a actuar bajo la dirección de Emilio Fernández en La Malquerida y comenzó un discreto y fugaz romance con él. Durante la década de los 50, Dolores trabajó para la dirección de Roberto Gabaldón en la Casa Chica y, más tarde, en El Niño y la Niebla, con la que obtuvo su tercer ariénico. A sus poco más de 40 años, el éxito y prestigio de Dolores en el medio era indudable, por lo cual, en 1957, fue reconocida al convertirse en la primera mujer en formar parte del jurado del prestigioso Festival de Cine de Canes, del que fue vicepresidenta. A finales de esta década, en 1959, actuó junto a la otra gran vida del cine mexicano María Félix, de quien era buena amiga a pesar de los rumores de enelistad que la prensa difundió. La película La cucaracha de Ismael Rodríguez fue un éxito en las taquillas. Ese mismo año, contrajo matrimonio con su pareja de los últimos 10 años, Lou Riley. En 1960, regresó a Hollywood actuando como la bella madre de Elvis Presley en la película Flaming Star, dirigida por Don Seedle. En esta década, también destacó en el teatro con la producción Espectros, de Ibsen. En 1967, trabajó en la última película que filmó en México, Casa de Mujeres, de Julián Soler. Con el auge de la televisión, Dolores incursionó con cierto éxito en este medio, principalmente en Estados Unidos, donde participó en el programa The Dino Shore Chevy Show y la película para televisión The Man Who Bought Paradise. Ya con 70 años, Dolores del Río pasó su última década dedicada a proyectos filantrópicos y de promoción de la cultura y el cine. Fue una de las fundadoras del Festival Cervantino de Guanajuato y difundió el Festival de Cine de Acapulco. Se unió a la Asociación Nacional de Actores de México, donde promovió la defensa de las mujeres en el arte a través del sindicato Rosa Mexicano. Además de fundar y dirigir una estancia infantil de la anda, la cual sigue existiendo y está nombrada en su honor. Su última película fue Children of Sanchez, en la cual interpreta a una abuela matriarca de la Ciudad de México. Dolores del Río murió en 1983 en California, Estados Unidos, y sus restos fueron llevados a México, donde fue sepultada con honores en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores. Su gracia, belleza y talento para actuar definieron a Dolores del Río, quien dejó un legado cinematográfico invaluable y promovió el cine mexicano alrededor del mundo.